¿Terminaron las campañas? ¿Terminó la elección? ¿Adiós propaganda o la asquerosa basura electoral que pagamos usted y yo y que hizo más poderosos a los que ya eran poderosos y que ganaron? ¿Y los que perdieron qué? ¿Perdieron y a poco van a recoger su basura antes de largarse? ¿No, verdad? ¿Terminaron las campañas electorales? ¿Pero qué pasará con la propaganda? José Antonio Nieto, habitante de la alcaldía Tlalpan, tiene una opción, convertir la basura electoral en camas para perros. Entonces, a partir de ahí yo dije, ok, voy a ocupar los recursos que ellos se los tienen ahí tirados, yo los ocupo, veo la forma, las empecé a lavar, las empecé a limpiar y ahí fue cuando me empezaron a salir, me gustó el resultado. Su amor por los animales lo llevó a buscar un crédito gubernamental para iniciar con una tienda de artículos para amigos de otras especies, pero no lo logró, por lo que transformando pancartas electorales encontró una segunda oportunidad. Aprendió a hacer las camas en línea y las fabrica con la ayuda de la máquina de coser de su familia, saldos de tela, ropa y algodón donado. Te puedo decir que mi inversión que yo he hecho actualmente para estos resultados es muy mínima, mi inversión prácticamente ha sido en agujas y en hilos, nada más. Las lonas que usaron los partidos políticos para promoverse están elaboradas de plástico, material que tarda más de 30 años en degradarse, por lo que es apto para soportar un segundo uso. Yo respeto mucho, a través de la propaganda también no hay que olvidar que hay gente que vive de eso, que alimenta a familias, porque estoy en contra que se caiga, estoy en contra que esté tirada. Se prevé que esta jornada electoral deje 25 toneladas de basura tan solo en la capital del país. Los residuos plásticos de un solo uso llegan a todos los rincones de la tierra, afectando al menos a 700 especies marinas. Hay sueños que pueden salvar al planeta. Yo creo que el planeta, el mundo, el universo necesita de todos los sueños, entonces yo les diría que no dejarán de soñar, que le echen ganas. Para DPC, José Ríos.